Viene Catriel, pide la pelota para Waterman, cierra Vallejo, insiste ahora Marcos, lleva Rodríguez, otra vez con Marcos, por el medio Catriel, pasa por la banda Juan Pablo Freitas, viene Catriel Cabellos para animarse, le pega, oh, lazo, goooool, goooool, que maestro Catriel Cabellos, goooool, goooool. Golazo, impresionante remate de Catriel Cabellos, para vencer a Carvalho, que parecía invencible, imbatible en la primera parte, aquí recibió de Marcos y animó, porque hay que animarse a pegarle a media distancia, remate fortísimo, con lazo para darle vuelta a Alianza en el Nacional en 4 minutos, Alianza Lima 2, Universidad César Vallejo 1. Como dices, hay que animarse, y este chico tiene la personalidad, categoría 2004, juega como mayor, la tenencia de la pelota levanta la cabeza y le mete un derechazo, que baja rápidamente, imposible para Carvalho, el 2 a 1 en favor de Alianza Lima, que lo voltea rápidamente en el Estadio Nacional, comenzando este segundo tiempo. Tuvo tiempo, tuvo espacio, y sobre todo lo principal, fe y gran gesto técnico, golazo.